Dios le bendiga una vez más con una memoria de un viejo pastor. Yo soy Pedro Oscar León, como he dicho muchas veces, ministro de Jesucristo por muchos años. Y quiero contarles algo, una experiencia linda que tuve en la Iglesia de la Liga Evangélica hace muchos, muchos años. Me invitaron a predicar aquí. Nosotros habíamos estado recibiendo una visita de un hermano pastor en México, el hermano Gonzalo Vega. Y Gonzalo Vega que estaba con su iglesia en Calacuaya, era muy conocido de muchos pastores a quien él ayudó, porque a través de Alejandro Nieto él le dio ayuda a muchos pastores y aún laicos de Cuba en un momento de crisis. Y yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión que él me visitaba, yo conversando con mi hermano Gonzalo, él me decía, Oscar, allá en México hay mucha, lo que es la macumba en Brasil y el santerismo aquí. Y él me decía, allá se practica mucho esa santería, el vudú y todas estas cosas también. También acostumbran a darle a beber a la gente pócima para dominar los demonios. Y nosotros hemos tenido, me dice él, nosotros hemos tenido que hacer un salón especial para orar por los endemoniados. Y yo mandé a hacer unas escupideras, me dijo, porque la gente vomita. Cuando oramos por ellos, vomitan las cosas que le han dado y debemos tener así a la mano algo para eso. Yo le dije, mira qué novedad, porque en Cuba yo no había visto eso. Pero bueno, eso caló en mí, porque yo sabía que hay gente aquí que están endemoniados y es así, con algo que le dieron a beber. Y cuando pasó el tiempo y estando aquí en la liga, estando en la liga evangélica predicando en una convención que Alejandro me había invitado, por la tarde era el culto, después que prediqué hice un llamamiento y había una muchacha que en todo el culto había estado muy intranquila, muy intranquila. Y se veía como que algo fuera de lo normal tenía, era un asunto espiritual que no la dejaba tranquila, hasta que se manifestó el demonio. Y esta muchacha, hermanos míos, si yo le cuento, usted no me puede creer lo que le voy a decir. Parecía una serpiente por el piso, debajo de los bancos, así de lado. Yo no sé cómo lo podía hacer. Un demonio de eso, pero parecía una serpiente moviéndose así por entre los bancos. Pero la gente tratando de aguantarla, no podían por fin. Yo dije, déjenla tranquilita, déjenla, no la agarren, déjenla tranquila. En el nombre de Jesús, quédate quieta ahí, en el nombre de Jesús. Se puso de pie y yo le digo, Dios me mostró que era algo que le habían dado a beber a esta muchacha. Digo, bueno, tenemos que orar para reprender lo que tiene adentro, pero seguro que lo va a vomitar. Llamé a una hermana, la hermana CEA, que es una hermana de la iglesia de la liga, que ya está en el cielo, pero era una hermana fabulosa que servía para todo en la iglesia. Ella era de las diaconisas oficiales de la iglesia, pero era una mujer muy espiritual. Dios lo sabe mucho. Y yo la llamé por un costado y le dije, sea, tráeme el cubo de trapear, tráemelo acá rápido. Y ella, ¿qué creyó? Que había algo que había que limpiar. Y dice, ay, pastor, yo lo limpio, dime, ¿qué es lo que yo lo limpio? Digo, oye, tráeme el cubo rápido. Yo lo que necesito es el cubo de trapear. Y ella insistía, pero yo lo limpio. Y digo, CEA, por tu vida, tráeme el cubo. Por fin CEA viene con el cubo y me lo da. Y yo puse el cubo ahí y le dije, párate ahí al lado de mí con el cubo. Cuando yo te lo pida, me lo da. Porque ya yo había sentido que Dios me había dicho, cuando reprenda ese demonio, ella va a vomitar lo que le dieron. Y yo dije, bueno, CEA, prepárate cuando te avise. Y voy donde estaba la muchacha. Mira, hermano, no hice más que levantar la mano y empezar a reprender aquello. Y la barriga de esa muchacha empezó a moverse así. Que ni en película uno lo ve así. Con la misma. Empezó a botar como una borra de café. Yo darle el cubo rápido y se lo puse allí. Y ella lo aguantó. Y esa muchacha empezó a vomitar y a vomitar una cosa aprieta. Y ese era el demonio que tenía esta muchacha. Quedó libre en ese momento, hermanos míos. Yo, aparte de que comprobé una vez más el poder de Jesucristo, el poder de revelación y el poder de acción, porque no solo nos reveló lo que era, sino que el demonio tuvo que irse ante el poder del Señor. Y fue muy lindo, hermano, ver a Jesucristo honrando su palabra, honrando la fe de aquellos que estuvimos creyendo y viendo cómo la muchacha quedaba libre, era una muchacha joven, era una muchacha que podía hacer muchas cosas por el Señor y estaba inválida con esto, que el demonio la cogía cada rato y lo mismo la revolcaba. Aquello era terrible, hermano. Y fue muy, muy, muy interesante para mí mismo ver cómo Dios tiene el poder de revelar y de actuar. Y esto es importante, hermano. Cuando usted tenga que reprender a un demonio, trate de preguntarle al Señor cómo ese demonio llegó allí, por qué se instaló allí. Porque a veces nosotros queremos reprender al demonio, sí, el demonio se va, pero la razón por la que estaba adentro continúa y vuelve a entrar. Esto quizás se lo pueda explicar. Yo creo que ya lo expliqué en otra memoria de una mujer que yo le decía que Dios me mostraba que quería matar a alguien, era a ella misma. Y ella cuando me dijo que, ¿cómo va a ser que yo esté endemoniada, pastor? Si yo no he cometido pecado, digo, bueno, tú dices que no, pero hay algo cuando, porque tú me dices que han orado por ti los mejores evangelistas y cuando oran por ti el demonio sale, pero te espera en la esquina. Y esto yo lo sé y lo entiendo, hermano. Si nosotros cuando vamos a orar por un demonio no buscamos la raíz, por qué entró el demonio, el origen, por qué está ahí para poder subsanarlo y amendarlo, el demonio va a volver. Por eso es importante que le pidamos al Señor que revele, que nos diga por qué. Y en este caso, hermanos míos, le dimos gracias al Señor. Era algo que le habían dado a tomar a esta muchacha y quedó completamente libre. Dios les bendiga a ustedes y hasta la próxima memoria de un viejo pastor.